En mis brazos Yo te tengo firmemente y no te suelto Pues la dicha que perdí tú me has devuelto Eso es lo que yo te quiero recordar No te olvides Que te encuentras siempre en mis pensamientos Y aunque un día yo de ti me encuentre lejos No hay distancia que nos pueda separar Ese día en que naciste algo cambió El miedo desapareció de mí Y sentí una alegría que al final la podía expresar Al verte a ti Me decían Que era un hombre egoísta Pero luego Tu llegada al mundo fue como un reflejo De algo que a través de ti yo pude ver Ahora pienso Que no hay nada con lo que quiera quedarme Pues feliz me siento cuando puedo darte Lo que en un pasado yo podría querer Te prometo que un buen padre voy a ser Muy atento voy a estar De ti Si en alguna ocasión te hago llorar Espero que tú puedas perdonarme a mí Mi amor no va a cambiar Te lo puedo asegurar Eso tienes que saber Más te pediré perdón Si por alguna razón Firme tengo yo que ser Con el tiempo entenderás Que lo hacía nada más Para asegurar tu bien Sé que de mí Tú aprenderás Igual que yo de ti También Que lo hacía nada más 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 Que lo hacía nada más